Yo nunca imaginé que el amor provocara tanto llan Que el amor fuera inculpable de ver mi alma destrozada por el llanto Y es que nunca pensé que el amor fuera descontrolar mi vida Y que pudiera sentir a quien el alma ganas de acabar tu vida Y es que nunca pensé que amarte tanto era llorar Tú no estoy llorando Y es que nunca pensé que amarte tanto era sufrir Tú no estoy sufriendo Qué cara estoy pagando El haberme enamorado así de ti Porque mientras me amaba Otro disfrutaba de tu piel y era feliz Gustavo Sterling aquí me tiene mamacita El amor y tú Nunca debieron habitar aquí en mi vida Porque son culpables De que hoy tenga toda esta maldita herida Y es que nunca pensé Que mientras me curaba amor Otro te desnudaba Otro brazo si otra piel te disfrutaba Y es que nunca pensé Que amarte tanto era llorar Tú no estoy llorando Y es que nunca pensé Que amarte tanto era sufrir Tú no estoy sufriendo Qué cara estoy pagando El haberme enamorado así de ti Porque mientras me amaba Otro disfrutaba de tu piel y era feliz Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor El corazón Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Hoy cuanto diera por volver al pasado Y encontrarme de nuevo contigo Y no dejarte partir Hoy que no diera por volver a besarte Y sentir otra vez tus manos en mi cuerpo Como alguna vez Y cuanto hoy diera por volver al pasado Por estar a tu lado y ser parte de tu vida Y cuanto hoy diera por volver al pasado Por estar a tu lado y ser parte de tu vida Si supiera que aún no he podido olvidarte Que añorando el pasado se me pasa el tiempo Con mil ganas de amarte Eres recuerdo que el tiempo no borra Como quisiera tenerte de nuevo conmigo Y no dejarte partir Y cuanto hoy diera por volver al pasado Por estar a tu lado y ser parte de tu vida Y cuanto hoy diera por volver al pasado Por estar a tu lado y ser parte de tu vida Por estar a tu lado y ser parte de tu vida Y cuanto hoy diera por volver al pasado Y cuanto hoy diera por volver al pasado Amarte ha sido lo más bello de mi vida Amarte ha sido como un tesoro encontrado Porque he sacado la cara por todos lados Y hoy me sorprendes con que no todo se acaba De qué manera fue que tú tanto me amaste Esa es la forma de pagar a quien te quiere Dándole espalda a quien solo quiere tenerte Pero si quieres no hay problema yo te olvido O por lo menos me propongo olvidarte Empezaré a buscarme una salida Y el corazón decirle que tiene que olvidarte Pero si quieres no hay problema yo te olvido O por lo menos me propongo olvidarte Empezaré a buscarme una salida Y el corazón decirle que tiene que olvidarte De amarte tanto para nada me arrepiento Lo que sí duele fue creer un día en ti La gente hiere cuando uno entrega todo Solo olvidé que la dicha no es para todos Pero si quieres no hay problema yo te olvido O por lo menos me propongo olvidarte Empezaré a buscarme una salida Y el corazón decirle que tiene que olvidarte Pero si quieres no hay problema yo te olvido O por lo menos me arrepiento O por lo menos me propongo olvidarte Empezaré a buscarme una salida Y el corazón decirle que tiene que olvidarte Que tiene que olvidarte Me ilusionas con tus manos Besos con tu manera de amar Me hace sentir que eres mía Por instantes no más Vas y vienes cuando quieres Ilusionando mi vida Destrozando este amor Con todas tus mentiras A mi vienes cuando tu alma Necesita mi calor Terminando tu aventura Nada quieres de mi amor Sin embargo así te quiero Sin embargo así te extraño A tu amor me he acostumbrado Aunque me hagas tanto daño Que importa que tu forma de amar Sea un amor a boca a boca Que tu instinto de querer Yo no lo pueda comprender Que importa que tu forma de amar sea un amor a boca a boca Que tu instinto de querer Yo no lo pueda comprender Gustavo Sterling Gustavo Sterling Que sentimiento compadre Si tan solo en esta vida Comprendieras la razón Comprendieras la razón Te darías cuenta que Solo quiero darte amor Quiero besarte otra vez Y sentir que eres mía Quiero estrecharte en brazos Aunque te vayas vida mía Como se ve que disfrutas Lo que haces con mi vida Porque sabes que eres linda Y tienes todo a tu medida Sin embargo con los años Cuando ya no seas divina Prometo que aquí estaré Esperándote mi vida Que importa Que tu forma de amar Sea un amor a boca a boca Que tu instinto de querer Yo no lo pueda comprender Que importa Que tu forma de amar Sea un amor a boca a boca Que tu instinto de querer Yo no lo pueda comprender ¿Y qué importa? De golpe en golpe La vida siempre la ha pasado Ya estoy viviendo Nuevamente otro dolor Ya parece que el destino Se ha ensañado conmigo Y la suerte embolatada Nunca ha estado a mi favor Ayer se fue ese gran amor Que amaba tanto Del que no esperaba Una traición al corazón Y ya lo ves Les cuento que otra vez Estoy herido Naufragando nuevamente Entre las copas de licor De golpe en golpe La vida la he pasado Recibiendo tropezones Recibiendo mil torturas Sembrando amor En tierra que no es fértil Sembrando la esperanza En el amor equivocado Y así es que se le canta A los paisanos Gustavo Sterling Así es mi vida Así es mi mundo Así soy yo Siempre he perdido Entre las leyes del amor La he pasado todo el tiempo En busca de una estrella Pero que va Siempre estrellado Sale este corazón No se que irá a hacer de mi vida Mañana Hoy solo quiero Naufragar entre el licor Entre las copas Quiero embriagarme Y matar este dolor Ya mañana veremos Que hacer con este corazón De golpe en golpe La vida la he pasado Recibiendo tropezones Recibiendo mil torturas Sembrando amor En tierra que no es fértil Sembrando la esperanza En el amor equivocado De golpe en golpe La vida la he pasado Recibiendo tropezones Recibiendo mil torturas Sembrando amor En tierra que no es fértil Sembrando la esperanza En el amor equivocado Hoy soy feliz Le agradezco a tus desprecios Gracias a ellos Un nuevo amor conocí Después de todo Me sirvió sufrir por ti Porque así comprendí Que no merecías mi calor Yo que creía Que tu amor Lo era todo Cuando te rogué Que volvieras Junto a mí Fue un gran dolor Presenciar tu desprecio Porque te amaba Porque te amaba Y no te quería perder Me dolió Me dolió Me dolió y no lo niego Me dolió el corazón Pero todo ese dolor Poco a poco Se fue alejando Hoy soy feliz Le agradezco a tus desprecios Gracias a ellos Un nuevo amor conocí Después de todo Me sirvió sufrir por ti Porque así comprendí Que no merecías mi calor Después de todo Me sirvió sufrir por ti Porque así comprendí Que merecía un nuevo amor Jamás pensaste Que de tu amor Podía cansarme Y tal vez ignoraste En mi vida Otra ilusión Que en el camino Un nuevo amor Podía encontrarme Y que me diera Lo que a ti te faltó Me dolió Y no lo niego Me dolió el corazón Pero todo ese dolor Poco a poco Se fue alejando Hoy soy feliz Le agradezco A tus desprecios Gracias a ellos Gracias a ellos Un nuevo amor Conocí Después de todo Me sirvió sufrir por ti Porque así comprendí Que no merecías Mi calor Después de todo Me sirvió sufrir por ti Porque así comprendí Que merecía un nuevo amor Y cánteles Gustavo Sterling Por los caballeros Que no sabes quién soy Se lo ha dicho A mucha gente Cuando a ti te preguntan Te preguntan por mí Por si ya lo olvidaste Te lo recordaré Fui quien amaste un día Fui el dueño Fui el dueño de tu amor Vanidosa de qué De qué tan vanidosa Pues te recuerdo mujer Que te conozco muy bien Fui tu dueño una vez Y tus labios besé La noche está enloquecer Fui tu calma también En tus noches de placer Vanidosa de qué De qué tan vanidosa Si te conozco muy bien De la cabeza a los pies Fui tu bello amanecer Lo que sabes del amor Lo aprendiste es conmigo Fui tu escuela y te graduaste Aunque no quieras Aunque no quieras ocultar Podrás engañar A tu amante A tus amigos Pero nunca, nunca Tu conciencia engañarás Por si ya lo olvidaste Te lo recordaré Fui quien amaste un día Fui el dueño de tu amor Vanidosa de qué De qué tan vanidosa Pues te recuerdo mujer Que te conozco muy bien Fui tu dueño una vez Y tus labios besé La noche está enloquecer Fui tu calma también En tus noches de placer Vanidosa de qué De qué tan vanidosa Si te conozco muy bien De la cabeza a los pies Fui tu bello amanecer Y tus labios besé De amarte tanto A veces no quisiera Quererte como te quiero Para no sufrir Conmigo has hecho Todo lo que tú has querido Porque sabes que te quiero Te burlas de mí Hay momentos Que a solas me preguntan ¿Por qué razón Te portas así? Si lo mejor que he tenido Te lo he dado Pero también parece Que eso no te hace feliz Es el momento Que decidas corazón Si no hay amor Dime y yo me voy Cansado estoy De amar y recibir Solo migajas Migajas de amor De ti no puedo Recibir más desprecios Oye yo también Tengo sentimientos Es tan difícil Vivir así el amor Y más no puedo Seguir perdiendo el tiempo De que ha servido Perdonar tus errores Si un día cambias Y vuelve Y te portas mal Has jugado conmigo Como has querido Dios quiera Que algún día No te pague ni igual Te he regalado Lo mejor que yo he tenido Y de ti he recibido Solo migajas de amor Me has regalado Pero lo que te ha sobrado Y así para qué Para qué quiero Para qué quiero tu amor Es el momento Que decidas corazón Si no hay amor Dime y yo me voy Cansado estoy De amar y recibir Solo migajas Migajas de amor De ti no puedo Recibir más desprecios Oye yo también Tengo sentimientos Es tan difícil Vivir así el amor Y más no puedo Seguir perdiendo el tiempo ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.